Bueno amigos, bienvenidos nuevamente Continuamos aquí en el jardín principal de De este pueblo mágico, Salvatierra, Guanajuato Ya salieron, para que le dan corta vuelta Martínez Márquez, Antertainment, compártanlo por favor Ahí se van a ver, gracias Bueno amigos, continuamos aquí en el jardín principal de aquí de este pueblo mágico, Salvatierra, Guanajuato Ya salieron la invitación al caballero que está de sombrero allá con la señora Pensamos que es su esposa, para que comparta el video de fotografías Donde van a salir al final del día Nuevamente estamos recorriendo todos nuestros hermosos estados de Guanajuato Y continuamos aquí en el jardín principal Salvatierra Salvatierra Bueno amigos, continuamos aquí en el jardín principal de aquí de Salvatierra Pueblo mágico Ya se les hizo la invitación aquí a la señorita Esperemos que nos encuentren, luego no nos encuentran en las redes sociales Más bien no nos buscan Y nuevamente como puedo observar, está muy bonito este jardín Ayer subimos allá por Celaya, también muy bonita ciudad, muy grande Está muy adornado como puedo observar Soy youtuber Va para las redes sociales No trajo para nadie Soy youtuber Con mi cuenta ando recorriendo todo nuestro hermoso estado Ahí le hacemos la invitación, ahí va a salir Va para las redes sociales Martínez Márquez Entertainment en YouTube, Facebook Fotos y videos al final del día Y vea los 500 videos que ya están circulando en nuestro canal Bueno amigos, continuamos nuestro recorrido Bueno amigos, continuamos Les hicimos la invitación aquí a los jóvenes, miren, muy amables Ya se suscribió la señorita Van a compartir Aparte van a ver las fotos al final del día Bueno amigos, continuamos aquí en el jardín principal De aquí de la ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico Ya también ahí la señora se suscribió a nuestra página en Facebook Continuamos el recorrido Como pueden observar ya cayó la tarde prácticamente Aquí en Salvatierra, Pueblo Mágico Está muy bonito el jardín de aquí de la ciudad de Salvatierra No se agachen joven, van a salir Toma para las redes sociales Martínez Márquez Entertainment A YouTube, Facebook Como pueden observar amigos, todavía conservan Aquí en los portales, los arreglos de De este diciembre que acaba de pasar Del 2021 Estamos en este año 2022 Pero está muy bonita la ciudad de Salvatierra Ahorita vamos a, les voy a mostrar el kiosco Más de cerca Muy bonitos los jardines de aquí de Está muy arreglado, muy bonito Miren aquí se encuentra una nevería Bueno amigos, como pueden observar Está muy hermoso el jardín de aquí de La ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico Ya, ahorita voy a proceder a mostrarles aquí el kiosco Bueno amigos, continuamos aquí en el jardín Nuevamente estamos en frente a la presidencia de aquí de la ciudad de Salvatierra Pueblo Mágico Normalmente aquí se encuentra el kiosco, está muy bonito Bueno amigos, ya se le hizo la invitación aquí a los jóvenes También a la pareja que está ahí Muy amables Al señor que está leyendo su libro Bueno, continuamos aquí en Salvatierra En un momento vamos a continuar por las calles Les estoy mostrando aquí el jardín, miren está muy bonito el jardín de aquí de la ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico Vamos a irnos aquí el jardín, miren está muy bonito el jardín de aquí de la ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico Ya prácticamente cayó la tarde aquí en Salvatierra Vamos a irnos aquí el jardín de aquí de la ciudad de Salvatierra, Pueblo Mágico Gracias Gracias Nuevamente aquí nos encontramos en las inmediaciones de aquí del jardín ¡Bueblo Mágico! ¡ veya veya! م Мосcilla Gracias Cuào